Ahí está, le cambió 3 handwishes Por un vergazo Severo, severo, severo Cerdón, que estaba rebanado el intercambio Es algo fuerte, pero vale la pena Esa risa marica, que mierda Esa risa marica Ahora si veo güeyes Ahora si, ahora no, ahora si, ahora no Analizando güeyes Esa persona tiene que ser toda una Lejito de mosca Que putas, en el baño, en el baño Metido en un baño Que tengo una Vengalo, mamá Bro, creo que viene alguien por el sur Abajo Mierda Nooo Tiene, quien Eh, bug por el El pez, tiburón El tiburón no es un pez, pero bueno ¿Alguien es un bug? Jajaja Jajaja Si, bug Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Estaba de espalda Oh, coma mierda Está el toro Tienen la cápsula en sus manos Jajaja, perra Jajaja Jajaja Que trampas tan nice Jajaja Que trampas tan nice Con escopeta Pulse ¿Dónde estás mirándote? Jajaja Jajaja Pulse está ahí detrás Por si acaso Gracias por esta sala Salta de esa puta mierda Venga Venga Uy, lo maté Que piro Bueno, ya les quite a tres Big Barbarian Y demonio Ah no, le maté Igual Barbarian sigue a poner un tiro Eso por ahí Uy, buenísima Pueden, pueden desarmarla Vayan a intentar Vayan a intentar Intente entrar Eh... Uy, hay alguien adentro Hay alguien adentro En el último No, no Alguien me entró ¿Si? Creo Pues si, yo también vi lo mismo que el último Eso no se quita disparándole De verdad A la derecha A la derecha A la derecha Buenísima Uy, tómalo Buenísima esa yacaleada Toma tu tomate Ah, lo mató el Nick Claro Porque dimoslo yacaleo Ah Listo, entonces que igualadas 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 Pero, estamos aquí en el nuevo evento Igualadas ¿Ves? El directo se llama Nuevo evento Igualadas 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 Nuevo eventico El nuevo evento es que vamos a subir en Igualadas Igualadas Noji Metete El dedo en el culete